Bueno, hola. Hola a todos. Como veis, estoy un poco fastidiado por el tema de la ceniza. Tengo la garganta así un poco tocada, así que he venido a ver a un médico para consultarle un par de dudas. Lo primero es el tema de las coberturas sanitarias, que no tengo muy claro cómo funciona ahora. Buenos días. Aquí en Roma, pues como en todas partes, según tenga dinero. Entonces, por ejemplo, extranjeros como yo o algún esclavo también tiene derecho a tarjeta sanitaria. Si tiene dinero, sí. O sea, que todo es el dinero. La sanidad, en principio, es privada. Si te lo puedes costear, te lo costea. Si eres esclavo, tienes la suerte de tener un buen dueño que le puede interesar que sigas trabajando. Entonces, te pagará el médico. No tienes problema. Y si eres extranjero, vuelvo a insistir, lo mismo, según tengas de dinero. O sea, que la gente rica, por ejemplo, que venga de la costa, pues sí, siempre tendrá atención. Tendrá mejor atención. De todas formas, a partir de Augusto, hay médicos públicos. Hay, concretamente, 14 médicos públicos en Roma. La consulta están abarrotadas, porque 14 médicos para una población de cerca de un millón se queda un poquito escaso. ¿Y cuáles serían las intervenciones más habituales dentro de la medicina aquí en Roma? Intervenciones. Pues las diarreas, los problemas oculares son lo más típico de este siglo. Falta de higiene. Y eso que Roma es el pueblo más limpio que ha existido en toda la historia. Pero ese tipo de problemas se dan muchos. Y a nivel, digamos, de cirugía, ¿hay alguna cosa especial? Sí, el problema que tenemos es el dolor. Siempre tienes que tener los sedantes típicos, el opio, la mandrágora y tal. Pero, bueno, se hacen bastantes cosas. Trepanaciones, tratamiento de las cataratas, litiasis, piedras de la vesícula, un aneurisma, unas alteraciones. Se hacen cosillas, se hacen cosillas. La cirugía, la verdad, la tenemos bastante avanzada. Sobre todo la cirugía de guerra. Y otra cosa que tengo duda, el tema de los hospitales, ¿qué tal funciona aquí? Los hospitales, bien. Los hospitales es una creación romana, son los valetudinaria. Y sobre todo los hospitales, bien hechos, son los hospitales militares. Tienen su zona quirúrgica, tienen su farmacia, tienen su tanatorio, tienen todos los servicios que puedan tener dentro de 20 siglos. De acuerdo, pues me quedo ya más tranquilo, voy a ver si me arreglan esto de la garganta. Desconectamos. Gracias. 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 Gracias.